Muchachos, vamos a presentar algunos temas totalmente en vivo para ustedes La consentida banda callejera Y jálese con el son de la barquita, compadre, vámonos ¡Arriba muchachos! ¡Fierro! ¡Fierro, banda! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Fierro, banda! ¡Arriba, saluditos! ¡Saludita de la buena! ¡Arriba, los borrachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, la laguna, compadre! ¡Y que suene la tubona, compadre, amor! ¡Ven, compadre, burris! ¡Ven, tenemos gente distinguida por acá de esos lados! ¡Tenemos gente distinguida, muchachos! ¡Saludita, muchachos! ¡Saludita! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, Taro! ¡Fierro, banda! ¡Ánimo, mazana! ¡Échale, chiquitito! ¡Ven, otra bomba, viejo! ¡Ven, otra bomba, el bueno! ¡El raspe! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡A tu cinta, viejones! ¡Ánimo! ¡Échale con Pazamir! ¡Uro GRL, vega! ¡Y qué bonito suene la banda, pariente! ¡Vamos, Tiki! ¡Tómele, tómele, tómele! ¡Torcompa, Salper! ¡Ánimo, güero, Camañarri! ¡Échale, Chaire! ¡Échale, Chaire! ¡Échale, viejo! ¡Tómele, viejo! ¡Tómele, tómele! ¡Tómele, tómele! ¡Tómele, viejo! ¡Tómele! ¡Tómele, viejo! ¡Todo vamos a pistear! ¡Todo vamos a pistear!